bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí oigan hoy les quiero platicar algo divertidísimo una de las cosas más padres que me pasó fue la primera vez que estuve en televisión estoy en la portada varias primeras veces hubo varias primeras veces y hoy se las voy a compartir la verdad es que no fue una sola primera vez como como varias primeras veces y es que hubo varias primeras veces porque hubo algunas veces que salí como hasta que llegamos a esa primera entrevista en guau ya llegué así como para que me entrevistara no entonces por eso les platico que siempre ha habido primeras varias varias primeras primeras veces y la primera vez la primera primera vez que estuve en televisión fue como muy muy emotivo porque este no es que vamos a acordarme me da mucha risa hoy en día que ya hicimos algunas cosas en televisión no entonces la primera vez que estuve en televisión fue hace muchos muchos años cuando de repente surge esta campaña de teletón usted recuerda un teletón aquí en sus inicios bueno los los jóvenes ya a lo mejor no se acuerdan ese momento pero bueno pues fue todo un boom y había cámaras por todos lados y había entrevistas por todos lados y entonces me contactan por algunos amigos en común y me dicen oye pues queremos que estés en este momento de cambio en el que se está haciendo un proyecto muy especial y es el teletón y vamos a recaudar fondos para apoyar a niños con discapacidad y todo este rollo entonces la primera vez que estuve con ellos pues me dice no mira y vamos a estar aquí en una era era como una cabinita de este de banco que habían puesto varias cabinas así como portátiles y todo y entonces este no era como cabina portátil no mentía mentía estaba era como una locación o sea en esa e iban a transmitir desde un banco iban a mentir desde un banco que está en las afueras de una de las televisoras el banco si está ahí permanente permanente o era una cabina aquí ya está dejando tiempo ya no recuerdo si era una cabina que habían puesto móvil del banco o realmente está ese banco muy cerca de la televisora o está ahí dentro del canal el banco si el caso es que bueno pues había mucha mucho alboroto mucha gente ahí queriendo pues este compartir y aportar todo entonces bueno pues ya estaba yo ahí parada y entonces dice bueno entonces en cuanto entre la transmisión en vivo que todo era en vivo este con nosotros pues tú vas a hacer todo nativo no y yo así no así sí sí pues bien emocionada pues obviamente invité obviamente la primera vez en la tele invité a todos mis amigos a la casa este para que me vieran en televisión entonces estaban pues muchos amigos míos de mi hermana en la casa este era una fiesta ahí y yo estaba este pues en pues hasta santa que es hasta la juzco no están las televisoras y entonces hasta allá no y yo vivía hasta acá hasta el norte no yo yo vivía como por el aeropuerto han de cuenta y esto está pues desde el otro al otro extremo no entonces bueno pues de repente ya nos avisan ya 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 vienen las cámaras bueno y aquí entonces el reporte dice bueno aquí entonces ya estamos desde aquí transmitiendo muy contentos porque todo mundo está donando con esta causa tan bonita y mientras él estaba hablando pues yo así sonriendo si ya le acaban haciendo mi donativo obviamente fueron 20 segundos donde yo me vi así como que nada más subiendo al pie poniendo así como el dinero en el mostrador de la caja y sí pues muchas gracias volvemos al estudio para ver que que más artistas se presentan fue todo esa fue mi primera vez en televisión obviamente llegué a la casa y todo el mundo bueno apoyándome como siempre mis amigos mi hermana apretó se molían de la risa en su interior porque estuve como maywasowski así de que estoy en televisión y en la portada porque obviamente pues no o sea eso que eso que eso que amigos eso que arreglarme todo para esos 20 segundos que bueno entonces bueno pues fue muy bueno a mí me temblaba todo a mí me temblaba todo si me sentía casi casi este no esté una artista en el escenario sí o sea no yo me sentía o sea no muy nerviosa de que estaba allí y si qué tal que no hacía bien la toma y era en vivo realmente estaba muy muy nerviosa no me recuerdo de este haber estado tan nerviosa en ninguna otra entrevista como ese momento porque bueno pues estaba bien chavita no sabes ni qué onda este y fue es un segundo y tú dices que ya ya es todo así es como tu primera vez porque te quedas así como ya 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 acabó no de qué estamos hablando de la primera vez en tele no se crean no se crean no se crean no se crean ay dios mío hasta calor me dio ay no puede ser bueno pues éste esa fue mi primera vez en tele ok ahora ya les voy a contar la primera vez ya como más esté más en así pasan los años pasan los pase el pacto pasan los meses pasan los meses pasan los meses yo sigo dando conferencias y todo y éste y de repente pues vuelve a surgir esta situación del del ton no recuerdo muy bien si ya aparece entonces yo ya había dado alguna conferencia para este para algún presidente que estaba en méxico en ese momento y es correcto y una conferencia y éste y me invitaron al senado de la república y di un mensaje y ahí estaba el presidente no mentira mentira no era el senado de la república esa fue en otra ocasión la primera la primera 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 vez fue para la secretaría del trabajo y ahí estaba el presidente entonces éste pues estaban muchos medios de comunicación y obviamente bueno pues llamó mucho la atención y todo y bueno pues me empiezan a entrevistar algunos reporteros y enseguida de eso doy una conferencia en cancún cuando doy una conferencia en cancún que en esa época hace 20 años cancún no era lo que es el día de hoy y era un poco más pequeño y quién creen que se acababa de mudar a cancún a empezar su carrera allá de a seguir su carrera televisiva allá pues mi querido oscar cadena que el día de hoy es un gran gran amigo yo lo quiero muchísimo mi querido oscar cadena y en la gente de las conferencias pues conocen a oscar cadena porque bueno pues en ese momento cancún les digo no era lo que es el día de hoy es tan grande tan guau y ellos se les ocurre pues platicar y me invitan a a este a estar con oscar cadena entonces llegó con mi querido oscar cadena un gran ser humano yo la verdad lo estimo mucho él está muy comprometido con el cuidado de la naturaleza con el cuidado del medio ambiente siempre hace programas padrísimos y bueno pues en esa ocasión me invitó a una entrevista su hija estaba chiquita su hija yo tendría unos 10 años tal vez tal vez menos tal vez 8 o 9 años y este y estuvo en el programa su esposa un programa bien familiar donde compartieron valores y todo esto y la verdad estuvo bien bonito su programa me gustó mucho y bueno ese fue una entrevista local que di pero cuando ya realmente salte a la fama en una gran entrevista que bueno para mí fue que qué es esto dios mío fue porque yo a buscar cadena le dije este yo había visto que él conocía a dal ramones yo los había visto juntos en televisión y le dije oye mi querido oscar no habrá alguna posibilidad de que tú me contactes con a dal ramones a mí me encantaría estar en su programa el programa de a dal ramones en ese entonces que era otro rollo era otro rollo en serio era otro rollo y este pues era un programa visto en todo méxico todo méxico realmente se paraba a ver ese programa de óscar cadena de mi querido a ramones y en ese momento bueno yo no conocía tanto a buscar cadena pero súper lindo súper buena persona me dijo claro claro yo le voy a avisar le voy a platicar de ti y si a los meses este me hablan de la producción de adal ramones mi querido jordi rosado que hoy en día es es un buen amigo lo estimo muchísimo me habla y este y me invitan a hacer una entrevista con adal ramones y esa fue mi primera vez ya a nivel nacional este no estaba tan nerviosa como esa primera vez de ese de esos 20 segundos de opción y así como que depositando no no estaba tan nerviosa como esa vez no había fiesta en la casa no había invitado a nadie a la casa este de hecho ni les platiqué porque yo no tenía como claro si iba a salir o no iba a salir o cómo iba a ser la onda entonces éste me dijeron con quién vienes y les dije que iba con mis papás y mi hermana así que bueno mis papás y mi hermana estaban en el programa me vieron en vivo y a todo color pero bueno pues no hubo necesidad de decirle a nadie porque bueno pues saliendo del programa mi celular no para de sonar todos mis amigos me habían visto porque pues como les platico es un programa era un programa muy muy visto un programa muy divertido en entrevista muy divertida y de ahí pude este hacer buena amistad con jordi un también un tipazo un gran ser humano a dar ramones obviamente si hemos coincidido en otros lugares este pero no 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 es a mí no soy amigo no puedo presumir de la amistad no puedo presumir es un tipazo siempre que me ven alguna conferencia en algún foro donde hemos tenido la oportunidad de coincidir yo el gusto el gran honor de coincidir es un una súper persona la verdad es que siempre es muy padre convivir con ellos y compartir con ellos y bueno pues esa esa fue mi primera vez formal formal ya en televisión y a nivel nacional y bueno pues ya de ahí se fueron desplegando más y más y más invitaciones y bueno pues sea cada una de esas invitaciones a la televisión pues tiene su magia porque como bien lo dice la televisión siempre es es mágica es mágico estar en la tele y sí me gusta recordar con con mucho gusto con mucha emoción cada una de esas entrevistas cada uno de esos momentos y conocer a esas a esas personas que bueno para mí es este una gran fantasía es increíble no como eres niña y ves a alguien y dices wow entonces cuando me ha tocado que me entrevisten personas que yo veía de niña en la televisión pues es muy muy emotivo son de las cosas más bonitas que que recuerda entonces pues así fue amigos esa esa aventura que les quería platicar y bueno pues síganse divirtiendo por esas con estos chismes que les quiero contar y no se olviden de unirse a mi canal de activar la campanita de darle like de compartir que si quieren compartir cosas positivas y ven así es la vida con sus cosas altas y con sus bajas siempre que tener buen ánimo buena actitud mucha disposición y siempre ver la vida como may wasowski darle es siempre el enfoque de algo increíble maravilloso porque en esta vida todos estamos en la portada dale like comparte invita a suscribirse para que cada día crezca más esta comunidad mucho éxito éxito sin pretextos y hasta la próxima